Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, espero que os guste mi canal y espero que os suscribáis, espero que le deis me gusta, espero que os hagáis miembros del canal y me deis mucho amor. Vale, en este vídeo vamos a resolver este logaritmo de aquí tan sexy de aquí, vale, que obviamente pues tiene trampa. Pero para eso hay que recordar, vale, que este es el tercer vídeo de esta semana, todo guapo, vale, ojo, pues no sé. Y aquí pues tenemos la definición del logaritmo. ¿Cuál es la definición del logaritmo? Pues la siguiente. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar la base B para que me dé A y C? Son esa cantidad de veces. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar B para que me dé A? Pues C veces, tienes que multiplicarla C veces. A es igual a B elevado a C, loco. A es igual a B elevado a C, ¿vale? Por lo tanto, pues muy bien, muy sexy, muy bonita. Esto de aquí, esto de aquí es exactamente lo que tenemos que aplicar, ¿vale? Y como podéis ver en los otros vídeos, pues básicamente es lo que hay, ¿vale? Entonces nosotros nos planteamos aquí y decimos, anda, mira, pero si un poquito vamos a ser un poquito así tontos, podemos decir, por definición del logaritmo no puede existir un logaritmo que sea negativo, ¿vale? O loco, tío. Ni cero ni negativo. Pero yo digo, bueno, vale, 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 pero venga, vamos a... Pero bueno, entonces esto me da menos 9, aplico la definición del logaritmo y eso me da 3 elevado a X. Y ahora, bueno, pues a ver quién es el chua, a ver quién es el guapo de que me descubre la X. Es decir, no existe ningún valor de X tal que haga cumplir la siguiente igualdad, ¿vale? Por lo tanto, esto no tiene solución. No se puede. No se puede. El logaritmo negativo no está definido. No está definido. No se puede. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Guapos! ¡Gracias! ¡Gracias!